A partir del martes de la semana próxima se espera inicia el movimiento volgario por 48 horas convocado por varios movimientos populares de esta ciudad encabezado por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y para garantizar el orden en esta ciudad se han solicitado más de 150 policías Sí, fíjate que ya nuestro director regional se ha estado solicitando, se ha estado poniendo a su disposición de los convocantes a lo que es la huelga los días 12 y 13 aquí en San Francisco de Macorí para ver si se puede llegar a un acuerdo Nosotros como institución del orden público se está solicitando más de 150 hombres como refuerzo para el patrullaje aquí en San Francisco de Macorí y así las personas puedan transitar sin ningún tipo de problema De acuerdo con las declaraciones de la Dirección Nordese de la Policía Nacional la entidad del orden está en disposición de colaborar en beneficio de la tranquilidad de la ciudadanía Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional